Pues bueno, estamos aquí con el show, qué sorpresa nos llevamos el día de hoy, o desde el día de ayer que vimos esta fotografía maravillosa, que la verdad es que para muchos les pareció como muy artística, pero que también encendió las redes donde dar a conocer su romance, felicidades. Gracias, gracias. Ahora sí que muchas gracias. Pues quisimos demostrar en una foto que nos pusimos al desnudo ante nuestro público, para que vean que no hay, pues ahora sí que hay gato escondido, ni tampoco que se dejen guiar por revistas que quieren sacar lo más gacho de la situación, y que lo único que existe en esta pareja es amor, nos estamos conociendo muy padre, la verdad es que hemos tenido una química bien perrona, estamos casi casi viviendo juntos, me encanta amanecer con esta güerita todos los días, estamos en una muy buena etapa, la verdad estamos muy contentos. Oye, y lo mejor, que le dieron un golpe bajo a esta revista que siempre han lucrado, y de alguna manera muchas veces muy, pues muy mala onda, ¿no?, con la vida de ustedes los famosos, y hoy mi querida Cintia, ¿te les adelantaste? Dijiste, se les cae el negocio, porque yo doy la nota y no ellos, ¿te adelantaste? Pues sí, pues lo que pasa es que querían hacer una nota donde de entrada la portada, la foto que pusieron, ya era una foto que quise a donde la sacaron, donde me veo como de 97 años, efectivamente, en vez de 16 dicen que les llevo 20 años, iban a tomar esa nota como una cosa amarillista, y la verdad es que en un país donde tenemos tanto problema con la emancipación de la mujer, donde el 8 de marzo acaba de haber una marcha que ha sido de las marchas más grandes, donde estamos llenas de feminicidios, donde estamos juzgadas o bajadas o pesadas y muchas cosas más, golpeadas y asesinadas, de pronto hagan mofa porque en este país un hombre puede ser más grande que su pareja, pero una mujer no, y yo no estoy de acuerdo, mi vida no la controla una revista, no la controla el público, no la controla los medios, mi vida la controlo yo, y entonces no iba a dejar que sacaran la peor parte, porque además me parece tristísimo que todavía estén medios que son escritos básicamente para mujeres, haciendo que la mujer siga reprimida en su sexualidad, en su vida personal, cuando las mujeres que estamos a la vanguardia, queremos que otras mujeres abran los ojos, se despierten y sean plenas, y eso es lo que yo quiero que las mujeres aprendan. ¿Cómo aplicaban esa parte que era más joven, regrupero que tú? Pues para vieja yo, para que quiero un ancianito flaca, además ellos sí se les siente cuando ya no, a determinada ya no funcionan igual, yo para que quiero una cosa de esas. No, pero vimos unas fotografías donde, wow, también encendiste las redes, te vimos desnudos, se te veía todo el escuro, te decían muchos, ah bueno ya vimos por qué, sin tener que estar esa sonrisa. No hombre, no hombre, aplicamos el tripio humano, es parte… No me quejo, digamos que no tengo cara de mal servida, ¿verdad? No. Está a mi talla. Justo a lo que necesitaba. Esa a mi talla. Eso. Y ella también a mi talla y a la talla de mi corazón, la verdad es que en bona perfecta en mi corazón y también en mi paquetón. Oye, muchos decían, de la fotografía que compartieron, decían, está en una posición sexual, esa pierna que se ve al lado es la de él, nada más chequen el ancho de mi pierna, no es mi pierna, no estoy con las patas así, es la pierna de él. Porque se veía un poco pues sensual. Sí, pues no era tanto sexual, es un tallarín nada más, un pequeño tallarín para darle como el efecto a la foto y pues aquí me cocho. No seas mentiroso mi amor, nos tomamos esa foto ahí. La verdad. Estábamos en el espejito y dije, qué guapos. Te digo una cosa así. Y luego salió hermosa, la tomamos como tres fotos. La foto barbacoa. La que se retocar y que si la hacemos en blanco y negro. Entonces ayer que vimos esa foto le dije… De una. Pero qué bonita foto, ¿no? O sea, estamos guapos, estamos jóvenes, nos vemos bien. Se ven, ¿sabes? Ella es esa fecha. O sea, una mujer, otra mujer, esa fecha, oye, la verdad es que lo que tenemos mujeres plenas. No, tú no sabes qué es esta mujer. No todas, ¿eh? Esta mujer… Otras me criticaron mucho, pero es que no tienen un rey grupo. No, esta mujer es una maravilla. Desde que te levantas, desde que te levantas, te levanta. Se venga, se para acá, vamos a echarle a la diversión. Es una maravilla y sexualmente… Está cañón. Está cañón. Eso muchos decían, ¿no? Incluso hasta mujeres, fíjate que es lo más penoso. Mujeres decían, se está aprovechando de ella, de su fama, de su dinero. Al rato va a salir como nivel con, de que ya le estafaron, que ya esto. ¿Qué opinan de todos los comentarios? Pues yo trabajo un chorro, yo tengo mi feria, lo suficiente como para invitar a las hamburguesas y andar al tiro. Y pues Cintia es una mujer muy trabajadora, con una gran trayectoria, una mujer muy inteligente, que le gustan los bienes raíces. Entonces, por la lana no te preocupes, no hay nada, es cierto. Por la lana no hay bronca, está todo. Sí, David me hace gracia, pero la gente, no sé si se han dado cuenta, ahorita cada cosa que él sube baja de muchos millones de vistas. Él es uno de los influencers más fuertes que existen. Dentro del medio cibernético, él es mucho más famoso que yo, mucho más fuerte. Y yo dentro del medio televisivo, entonces creo que nos complementamos muy bien. De hecho, él ya está produciendo la tertulia, mi programa. Yo siento que es una… Esa que aprovecho yo al rey grupo. Yo siento que es una bomba, en parte porque cuando hay una pareja de talentosos, siempre se mete el pie el uno al otro. Era lo que escuchaba, obviamente yo no tengo nada contra Lalo Capetillo, con Vivi Gaitán. Creo que cada uno tiene su vida, pero siempre existe el, pues tú te sales del medio y yo me quedo. O viceversa, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos hacer es, a mí me encantaría que toda la banda de redes pudiera conocer lo artista y talentosa que es Cintia. Y el TikTok va a ser una nueva puerta donde va a platicar sus anécdotas y se van a ir de espaldas. Porque esta mujer, por anécdotas no para, tiene anécdotas con todos, con todos, con todo el medio, desde chicos, grandes y pequeños. Ella, yo la veo como la siguiente tiktoker más famosa de México. Así. Y sabes que a mí lo que me gusta de él es que la gente no sabe que detrás de todo el rey grupero hay un caballero. Hay un hombre que es un gran pintor, un gran caricaturista que hizo comedia en su momento y que ahorita justamente la tirada que nosotros tenemos es no sólo que esté produciendo cosas, que ya es el rey grupero, produciendo un programa de cultura. Y por otro lado, pues ya viene su stand-up que ya andamos viendo y viene un proyecto muy fuerte para él también. Entonces, estamos trabajando de la mano como debe de ser una pareja. Nos vamos a llenar de bendiciones y, si Dios nos permite, de billete. ¿De hijos, no? ¿De hijos, no? Gordita, a mí ya me sale un pterodáctilo de ahí. O sea, ya aparte ya tengo una hijita y mira, tenemos tres perros, dos gatas. Pues mira, yo creo que ahorita tener un hijo es como egoísta porque, mira, te lo hablo a un lugar con coronavirus, ya con tanta violencia, tantas cosas, ¿no? ¿No? Violencia. Y ahorita que hablamos de tu hija, ¿qué hizo tu hija cuando vio la fotografía? ¿Qué hombre tan guapo? Mi hija, no, pues yo se lo comenté. ¿La vio, vio la fotografía? Claro. ¿Qué te comentó? Nada, mamá, ya viste que eres trending. O sea, no, ella, mira, mi hija está educada por mí. Entonces, mi hija es una niña también muy feminista para la edad que tiene, no sé, las invito a verlo a Salisa Clitbo en el TikTok. Tiene cosas donde pelea mucho por las mujeres. Ella también tiene su novio que nos va a alcanzar en Perú. Él es argentino. Mi hija está educada por una mujer. Pero es un feminismo bien, un feminismo empático, un feminismo de, no, odiamos a los hombres. No, no, no. Es un feminismo. Saberte defender de una injusticia. Y saber cuáles son tus derechos, no atacar por atacar. Entonces, eso, es una niña de 14 años que tiene una mentalidad de 45. Es impresionante lo que te puede llegar a enseñar. Claro. Oigan, Chemos, y la verdad es que han encendido las redes con videos, con esa fotografía. Y eso deja descubierto que hay una química pasional en la cama tremenda. Porque hay cosas que no se pueden ocultar. Pues, ¿cómo no? Pues, imagínate, si la deseo, me gusta, me excita, la amo. Pues, ¿qué más se puede? Es como, si ahorita te pongo tu platillo favorito, ¿cómo te lo vas a comer? Pues, con gusto, con placer. O sea, yo no tengo por qué andar volteando a ver cuál era tu platillo. Es que, ¿sabes qué? La gente se imagina que este debe ser como buen regrupero a agarrar a la gente de las greñas, ¿no? Pero, no, al contrario, yo no sé cómo haya sido con las otras, pero conmigo él es todo un... Digo, soy tierno. Tierno. Sí, de verdad. Soy tierno. Es que es una dama, está guapísima. Es muy lindo. Tiene una piel que... Es muy entregado. Le pasas la... Le pasas la mano con la piel. Te está diciendo cuánto te ama mientras dura, que no dura poco. Mientras dura, dura y no dura poco. Sí, me dice cosas muy hermosas. Pero igual... Me platica, me dice que soy hermosa. Pero igual, si lo platicamos, si quiere que haga que le haga un rotomartillo, también... Todo se vale en el amor, ¿no? Como un día... ¿Qué ganas de qué tienes de hacerle a esta mujer hermosa? ¿Cómo qué? Uf. ¿Ganas de hacerla en la cama? ¿Hacerla reír? Ah, es cierto. Si me hace reír, luego estamos haciendo el amor y me he soltado en el carcaje, en medio palín. Fíjate que me voy a escuchar muy tímido, pero al principio, pues, tener a Cintia Clitbo sin ropa. Y decir, ah, caray, qué onda, o sea, porque no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Creo que nos estamos conociendo también en ese aspecto, y creo que también le falta conocer como un poquito mi lado salvajón, ¿no? Ese lado acá... ¿Ahora no lo conoces? ¿Nierón? ¿Qué quieres sacar? No. Porque dice que como conmigo, que yo soy muy tierna. No, 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 no. Luego les contamos, hoy te va a tocar. Hoy me va a tocar, ¿no? Al ratito, lo vamos a poner el lado feroz. Lo ponemos en vivo, ¿no? Ah. No, hombre, ¿cómo crees? Oye, pero quien ya, por ahí estaba dando el grito, está celosísima Lucía Méndez. ¿Y Lucía por qué? ¿Por qué? ¿A quién le robaste? ¿A quién le robaste? A mí se me hace por ahí que se enamoró de Ray Gru, pero porque hay varias. ¿Tú crees? Que ya le hubiera echado el ojo a este bombón Pero pues Pues quién sabe Pues es que le di un beso con esta bocota a mi comadre Y pues mi comadre tampoco es de palo Pero se le puso enojón Pues igual armamos una tripa entre los tres No, a mí no se me antoja Lucía Méndez Ay, se ha Oye, tú ponme un galán Sí, yo luego te digo Pero con Lucía Méndez no es cierto Oye, pero Lucía se enojó cuando le diste el beso Sí, se enojó y me dio un cachetadón Pero Híjole, a mí me cae muy bien la señora Lucía Méndez Es muy buena onda, es muy amiga La verdad es la madrina Que le habías robado, ¿no? Que le habías robado por ahí al invitado Algo así, se puso celosa A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo? Ay, no, no tiene caso Yo creo que no le robó al invitado Yo creo que a mí lo que me robó fue el corazón Pues qué, ser invitado Puedes ser invitado de cualquier lugar Te pueden invitar a los tacos Te pueden invitar a donde sea Además hoy por hoy en lo parecido en mis redes Nosotros no queríamos hacer esto Yo he respetado mucho el programa de Lucía Él no ha aparecido en mis redes como entrevistado Ni como trolero Yo llevo produciendo aquí dos semanas lo de la tertulia Llevamos meses dándonos unos besos Y no queremos hacerla grande Si creen que queremos ser la grande Pues no Lo que queremos es que vean nuestro trabajo Por supuesto que Cintia Y tú no necesitas publicidad Porque ya lo dijo Cintia Tú en redes eres un fenómeno Y ella en la pantalla chica Sí, si me echo un pull ya mañana es viral Una viva Entonces no hay como necesidad Yo creo que juntos podemos hacer cosas interesantes Como pareja Como amigos Como amantes Como profesionales Y podemos hacer esas parejas Que se van juntas de la mano para arriba Clarísimo Chicos, pues muchas felicidades No, gracias a ustedes De verdad que esto no sea momentáneo Que pueda crecer Sigan fortaleciendo esos vínculos Ojalá que sí Y de verdad que podamos ver reflejado Porque creo que al final Nosotros vamos a los ganómenos Estamos de este lado Viendo que ambos van a unir sus talentos Chicos, que vienen cosas tremendas Sí, aunque nos tiren ladrillos Con esos vamos a construir nuestro amor Que no se pasen de lanza Ay, te quiero ¿Vieron cómo es romántico? Ay Hay que echarle ganas Te quiero Nada más un mensajito para los amigos de El Shock Amigos de El Shock Les mandamos un fuerte abrazo Y un beso en el Anacleto Yo en el Anacleto no les mando nada Nada más un fuerte abrazo Porque guácala Porque luego está medio viscoso No seas guarro Nos vemos Hasta luego amigos de El Shock Que estén bien Nos vemos en el anacleto Red Gracias por ver el video.